Bien lo recuerdo que desde Morrillo todo comenzaba Me enfadé en la casa, la calle llamaba Andaba en la vagancia Allá en la escuela nunca me enseñaban a cómo hacer feria Eran puras materias Me brinqué la barda y me metí a la maña Quemando un gallito, tirando humo al viento en la SRT8 Pasó bien flacoso y no soy aquel morro Me convertí en otro Hoy hasta la DEA ya nos ha caído y no nos ha agarrado Si la hacen soy malo El Fabi ha podado Ahí le va con Papavi y saca el Backpack Boys viejón Con la club bajada me monto al Mercedes de Espacio de Perguisa Con un Backpack Boys me monto al avión Al estilo LA con un Rolex en mano si es de vacación A gusto el viejón Corta un billetón El Fabi ha podado el Morrillo del barrio y el día creció Me volví cabrón, ya nadie me enseña Y dejé la escuela para ser mejor Perritos exóticos me miran Carros deportivos, el morro siempre a la línea Gente se burlaba, más saben la vida gira Billetes azules generando día con día Para que sepan hay mucha envidia Mido mis palabras y otros soltando saliva A veces abajo pero ahorita ya ando arriba Mirando alrededor y ver con qué intención se arrima Música 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 ¡Suscríbete al canal!